La presidenta municipal electa de Benito Juárez, Marle Sama Espinosa, sostuvo una productiva reunión con la cónsul general del Consulado General de Estados Unidos en Mérida, Cornel and Bailey, con quien acordó fortalecer los lazos de amistad con Estados Unidos en beneficio de los millones de visitantes norteamericanos que vienen a Cancún. Se dijo muy contenta de este acercamiento cordial con la cónsul porque es el primer paso para que, una vez que asuma la presidencia municipal de Benito Juárez a partir del 1 de octubre próximo, se dé continuidad a los intercambios y visitas entre ambos gobiernos, empresas privadas, instituciones académicas, departamentos de promoción turística y organizaciones culturales, que se ha llevado a cabo con otras administraciones. Le Sama Espinosa aprovechó para anunciar que para dar una mayor proyección y auge al turismo desde el gobierno municipal y por la importancia que este reviste para Cancún, durante su mandato promoverá que la Dirección Municipal de Turismo se convierta en Secretaría Municipal de Turismo, que trabajará de manera coordinada con la Secretaría de Turismo que, en el próximo gobierno federal, se instalará en Chetumal, Quintana Roo a cargo de Miguel Torruco.